Puedo hacer eso con mis Pornos Max? ¿Me pueden enseñar? Tengo muchas Pornos en HD, boludo Tengo 50GB de Pornos en HD, boludo, eso tiene que... Ah, que buen pase que hizo, eh? Pensé que la que iba cagaba en el Defensor, boludo Te lo juro El sí Uy, uy Encima este de repente descubrió que tiene un ritmo Qué feo No, ya está, ya es un down con eso Peppers Otro feo, ¿no? Me parece a mí o este es otro feo ¿Sí? Otro feo No, 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 no Rompen un espejo entonces hijo de puta, boludo Lo que tienen en las piernas le falta en la cara, boludo Me pasé en la fuerza pero zarpadísimo Iba a reventar la pierna Zarpadísimo, pues te digo McDonald 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 No Menos de ahí, tardó dos años, llegan rebotes y tal Hay uno solo, ¿por qué me la das a mí justo? Dios mío Soy horrible para agarrar esas pelotas y me la creen a la misma ¿Qué fue ese tiro? Yo creo que el di cuando Pablo también se va un buen rato Te echo Más allá de eso, igual Pablo siempre tenés que avisar cuando te vas No, no está mal No, no hay cuando, rompí a algo que pasa No me gusta 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 ¡Pero no! Sí, lo pego Ajá Me mata el que está marcando ahí El jugador que agarra el bolso Ahí está. ¡Ay, la p... Estás perdiendo el espacio, bro. Yo quise cambiar para el otro lado. Tenía un miedo a pasar eso y terminó pasando. A ver, Roberto Trotas no marca a nadie, bro. Mira la voz como la espera. ¡No! ¡Qué asco la que hiró, boludo! ¿Que no era mía, dice? ¡Vale, Pacho! ¡Muy bien! Vamos, uno más, uno más para ser campeón. Ah, te tira la de Bruno. Te quito. No está costando el huevo, si van. ¡Epse! ¿Qué es eso? ¡Pupo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, se tiene una gana de gana de boludear a casa de cómo le sacaba la pelota! Se vaya, que se vaya, que se vaya, bueno, no sé, que se vaya porque lo va a terminar, que se... ¡Pupo! Seguimos con un empate, ¿no? ¿Qué ha trabado, venga? Sí, mejor esperemos que avise, que está bueno. ¡Marcínez! ¡No, Pachorra! ¡Oh, qué bien! ¡Ah! ¡Qué capo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡No, no, no, no! Termino el show. Termino el show, más que. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Eso pesado. ¿Voy a tardar a los caps? Sí. ¿Por ahora sí? Eso te iba a preguntar. Más allá de que te responda ahora, el tema es cuando se juega el partido. ¡Uh, mirá! ¡Palerno! ¡Palerno! ¡Qué cabezazo más chitero! Sí, pues si cae le cobran falta o nada. Uy, con eso tengo que pegarse un tiro, maestro. ¡Cuéntame! ¡Uh! ¡Muy bien! No, el Bot se la pasó malito ahí. ¿Ese taco? ¿Por qué estoy ahí? No sé que estaba más en la mitad de la cancha. ¡Ay, ay, ay! ¡La puta mala del Bot! ¡Ay, ay, ay! ¡Pégale! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¡Pachorra lamentándose! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Toma, metelo! Le dice. ¡Mirá, bueno! ¡Uh! Y la gente lo aplaude, ve. Ahí está. ¡Ahí va grosera! ¡Ahí va grosera! ¡Ahí va grosera! ¡Vamos grosera! ¡Sigue! ¡Sigue con Johnny! ¡Latino Bruno! ¡Latino Bruno! ¡Penal viejo! ¡Penal viejo! ¡Penal! ¡Un tiro libre! ¡Lateral! ¡Pavlanga te hice todo! ¡Pavlanga te hice todo! ¡Todos los factores! ¡Pues uno! ¡Uh! Quise tirarme el pase al que no sé quién iba del otro lado. Maxi. ¿Viste? 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 No, yo dije que vos me decís Keiko porque no sabés mi nombre. ¡Te cagué! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Pero pegale! ¡Dale! Encima le p... Encima apreté... Encima apreté... Encima apreté el botón... Encima apreté el botón para picarle la pelota y el boludo en vez de pitarla... Te levantaste y seguí jugando. Apreté antes de que toque la pelota para que se la picara y el pelotudo la quiso... La quiso llevar en carrera antes de picarla. ¿Qué estás haciendo? Te están peloteando que la requiero, pero... Ahí está. ¡Ole, dale! ¡No! ¡Te lo re comiste, eh! ¡Ay, no voy a la pelota de la pelota! ¡Dale, maldito! ¡Uuuh! Uy, casi le hace cagá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Salermo! 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 ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¿Tienes idea de lo ridículo que suena eso? Te doy tensión en el radar, Max. Pues si no, si va a quedar siempre a un side, bro. ¡Ey! ¡Hijo de remil, puta! ¡Ajá! ¡Moderito! ¡Todo el provecho! ¡Va a sentarlo! ¡Voy yo, voy yo! ¡Más allá! •Buenos dos! •Buenos dos. ¡Ahí está! •Son tres, son dos. No pude narrarlo. No hay chance. •inhox3 No le encontré No le encontré No, 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 que asco ¿Cómo? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué pasó? ¿Qué asco? ¿Qué es que es esto? ¿Le agarró dentro del arco? ¿Vale? ¿Se metió dentro del arco? No sé qué fue más que eso La jugada boludo en contra, mirá Jajajaja Pasa el c... Me hacía un pestejo en la mano Jajajaja Lo viste boludo Encima estaba agitando la mano, vos te apetejo Ay boludo La, matate por el equipo hijo de puta Mercenario Mercenario la concha de la mano, si por mi Hice un E-Bol encima Ahí está, mirá el arquero, el arquero la... Me quedé dedicado a más delantero Que soy hijo de mi puta Que partido loco boludo Ah bueno, ah bueno, ah bueno Ah bueno, ah bueno 70 rebot... 70... Soplame la poronga Que chato Joder Joder No lo rebote le quedaron a la puta Lo me parece que algo y lo parió 1... 2... 3... 4... Mira Si hicimos eso recién podemos ganar No, tampoco te mandé tan de bono Dale, dale Final side Jaja 2014 Agoviste fue mejor que el otro tiro tocala para que la empugue por favor estoy tranquilo que no soisƏuus Alumni ¿qué estás viendo? Todos cargos del FIFA Ultimate Team, no podemos ganar esos goles, boludo. ¡Metelo, tenés el arco vacío! ¡No! ¡No! ¿Por qué repite todo? Ahí está, dale, dale, dale. Hace la pachorra, dale. No sé, dale, dale. Vale, que tiene que estar el empate, no puede ser. ¡No! Ahí está, dale vos, dale vos, dale vos. ¡No! 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 ¡Posta! Se queja, pero se hace cargo. Ay, 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 dios mío. Yo no digo nada. ¡Mienta, te veo arrojado! ¡No puede ser que no podemos arrojado! ¡Señor Bruno, en su partido me mareo! ¡No! ¡Con la gente de su puta madre! ¡Se quedan outside, hijo de puta, encima! ¡Se quedan outside, hijo de puta! ¡Gol! Lo desafinado que tuvimos todos para hacer un gol. Che, vos podés... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No hay tantos goles! ¡Dale, alguien! ¡Somos patro! ¡Dale, Pacho! ¡Dale, Pacho! ¡Dale, Pacho! ¡Vos te podés dar cuenta lo malos que somos en este partido? ¿No le pegamos una? Cuando te ponés a pensar que el único... Lo que hicimos fue uno... La verdad que no es impresionante el asco que... Cuando pensás que el único gol que hicimos fue... ¡Uno! Así es impresionable, la verdad que... Uno que... Estaba... Estaba... Estaba el arco vacío... Y le atirá las manos al arquero y el arquero se la metió en contra... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El pa blanca es la concha de tus... ¡Dale! ¡Jajaja! ¡No! Lo divertimos perdiendo... ¡No tenemos que ir los 5 del país, boludo! ¡Los 5! No tenemos que ir... Jueguen, le dejo la cinta y la llave del baño... ¡Ah! La llave del baño... Fue muy divertido, boludo... ¿4.6 la valoración de ustedes? ¡5.5 mejor que vos, boludo! ¡Ay, ay, ay! Y si por lo menos hiciste el gol de mierda ese que tendré que verlo errado...